bueno este es el hopano donde yo hice un vídeo donde estaban acá todos los refugiados y mira me encuentro con la sorpresa de que ya no están bueno en buena hora por ellos quizá les hayan dado un mejor lugar y esto también cambió de aspecto porque era muy lamentable ver personas durmiendo en carpas debe ser también el frío no de ya estamos ahora llegando a cero grados imagínate durmiendo acá en la calle y bueno ahora ya es el lugar que antes era de los taxistas bueno algo agradable empezando la mañana